Me dijiste el otro día que no había, digo, mira, hombre, mañana te voy a hacer un malo. Te dicen por aquí, máquina, eres un fiero. Gracias. Dice por aquí una persona, yo no pierdo mi tiempo en trabajar. ¿Eh? Nada, tonterías. ¿Dónde os encontráis? Estamos en cuenta, la plata del despliegue número 7, churrería Hermanos Martínez. Plata del despliegue número 7, churrería Hermanos Martínez. Dicen, ¿qué te parece que el churrero de TikTok ahora sea el no churrero de TikTok? Yo es que el muchacho ese no me parece ni bien ni mal. Yo pensaba que era un personaje de estos que salen de polémicos, ¿sabes lo que te quiero decir? Y pensaba que no era ni churrero. Dos, aquí, Marta. Lo vi en dos o tres vídeos ahí criticando a un compañero. ¿Cuántas, Laura? Porque yo el muchacho ese no me parece ni bien ni mal. Hay quien decide de buscarse la vida de otra manera. Oye, pues si el muchacho es mejor, se busca la vida aquí, por el TikTok ese, por las redes sociales y deja de hacer churros... Perfecto aquí. Yo he perdido, perfecto. Yo me busco la vida haciendo churros. Yo esto del TikTok, pues me... Bueno, mira, me gusta que me veáis, que eso, pero que yo no me... Me busco la vida con eso y no tengo pensado. Y respeto a tu mundo, ¿eh? Yo te digo, yo respeto a tu mundo. Yo, muchacho, este lo que... Total, siete. Estas tres que te voy a dar para llevar y luego ya voy a hacer las siete, ¿sabes? Yo, muchacho, este lo vi. La primera vez que lo vi fue ahí que se estaba productivando entre compañeros.